Euroconexión Fit for 55, así se llama el proyecto sobre medioambiente que ha puesto en marcha el Parlamento Europeo. Su objetivo es convertir Europa en el primer continente neutro desde el punto de vista climático para el año 2050, trabajando para salvaguardar la biodiversidad, conseguir una economía circular y eliminar la contaminación entre otros objetivos. César Luena, eurodiputado miembro de esta comisión, nos da más detalles. En el discurso del Estado de la Unión, en el cual la presidenta de la comisión se comprometió a llevar a cabo el New Green Deal, ya se fijó un objetivo de reducción del 55%, de reducción de los gases de efecto invernadero, junto además con una revisión de la legislación climática y energética de la Unión Europea. Ese mismo día, la comisión adoptó una comunicación que se titulaba Aumentar la ambición climática en Europa en 2030, que incluye un objetivo actualizado de la reducción de emisiones para el año 2030 del 55% neto en comparación con los niveles del año 90, desde el actual objetivo de reducción de emisiones del 40% y que eso ya está consagrado, por así decir, en la ley del clima. De este modo, el 14 de julio de 2021 nace el novedoso e importante proyecto Fit for 55. Luena nos sigue contando información. Se trata de un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte, fiscalidad, con el objetivo de alcanzar ese objetivo de reducción de al menos un 55% de aquí a 2030, siempre en comparación de los niveles de 1990. Finalmente, este paquete es un paso necesario, porque así adecuaremos toda la normativa europea a la nueva ambición climática, que ya está reflejada en esa ley europea del clima, y además aseguraremos que la Unión Europea estará en una senda adecuada para alcanzar la neutralidad climática a la cual nos hemos comprometido en 2050. Por tanto, los objetivos actuales sitúan a la Unión Europea y al Parlamento de la Unión Europea como líderes en la lucha contra el cambio climático y además también como ejemplo para el resto de los países del mundo. La Comisión ha propuesto también reforzar el régimen de comercio de derechos de emisión, ampliarlo al sector marítimo y también reducir los derechos gratuitos que tienen asignados las compañías aéreas. Y, por último, también me gustaría contaros que se propone la creación de un nuevo fondo social para el clima, que va a tener al menos una dotación financiera al menos de 72.000 millones de euros para hacer frente a los impactos sociales, porque es muy importante que este gran esfuerzo de ambición de reducción de los gases de efecto invernadero vaya acompañado de una necesaria política social, de una necesaria compensación social. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Murcia.